Muy buenas a todos, soy José Villa y aquí estamos en Semislang en el capítulo número 25 me parece, si nos da igual el número que sea mirad, quiero hablaros muy seriamente de lo que está pasando con esta serie vamos a empezar por el tema de las snapshots vamos a empezar por el tema de las snapshots esto hoy es la última, 14W05B y como veis pues ha cambiado el tema de las coordenadas de lo que sale con el F3 pero bueno, eso no es lo que quiero hablar de las últimas snapshots ¿veis por aquí? estos cofres que yo los tenía llenos de todo pues nada, 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 nada a ver si vais pensando que es lo que ha pasado nada, y vamos aquí esto, nada, 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 nada nada, en ningún cofre y los de aquí arriba tampoco tienen nada nada se ha borrado todo lo que yo tenía en el inventario la super armadura, super pico, super espada todo se ha borrado todo, todo lo que yo llevaba en ese momento en el chun cargado cuando cambié de snapshots se borró no cuando, no cambié de snapshots, sino jugué en esta, la anterior snapshot a esta, la de la semana pasada y fue grabando y hizo un corte, me desconecté de Minecraft volví a conectar que, ¿veis? por aquí pues estuve poniendo blog que pues estaba hablando con vosotros caí aquí y dije, pues esto no lo tengo yo ganado y aquí fue cuando me volví a conectar y encontré que se me había borrado todo el inventario y todo lo de los cofres todo absolutamente que, que, que pienso hacer pues lo más seguro que haga es ponerme con el creativo no todo pero si una gran cantidad de las cosas que tenía, por ejemplo la arcilla, la lana el carbón el hierro hierro a lo mejor no porque eso ya es otro tema que os voy a, que os voy a hablar ahora no sé cómo va a salir pero, bueno aquí, no sé si habréis visto uno de los últimos vídeos de Alex el Capo que ha hecho una nano una nano granja por aquí un nano huerto pues lo vamos a hacer y lo voy a hacer aquí o aquí mismo y aquí va a ser huerto pero que eso es mucho más eficaz después, ¿qué más? ah, y eso lo de la armadura es que me ha jodido muchísimo no me importa me pondré 20 millones de niveles y me haré la y lo encantaré otra vez me pondré a encantar libros porque también he perdido todos los libros que encanté con el dragón también he perdido el huevo del dragón que también me pondré con el creativo porque es que a ver es injusto lo que ha pasado por aquí he estado cogiendo cuarzo pero de nada me ha servido porque no sé me parece que conseguí 8 stacks de cuarzo pero no de este cuarzo sino de ya montado 8 stacks de 64 bloques de cuarzo ya formado vamos a ir por turnos veis aquí he hecho algo que es lo que os voy a comentar ahora pero tengo que cortar así que nada esta granja de aquí de blazes ya lo obré os lo he dicho antes en esta granja tiene el problema tengo que terminarla todavía en esta parte de aquí debajo donde tienen que morir los donde mueren esta gente que pasa que bueno pues como no he estado jugando y no he estado haciendo y tuve el problema que mientras la hacía no se grabó el audio fue una putada no se grabó bien ya está pues volví a hacerla y la hice en la granja que tengo por aquí ahora la vamos a ver y os enseño también una segunda cosa me parece que es con este portal de aquí creo hice aquí a lo lejos que fue la primera mira que yo tenía una cerca del portal pues nos fuimos y encontramos aquí y aquí hice un tutorial de esto de la misma granja que hice pues hice un tutorial y el tutorial se grabó mal no iba bien iba como muy iba muy pillado y esta y esta funciona mejor que la otra o sea que aquí tenemos otra granja de blazes hecha como con el creativo porque lo expliqué haciendo un tutorial pero claro no la quiero para nada porque es que ya tengo la otra allí y esta está igual a ver por donde se vuelve creo que es por aquí por donde hay que volver sí vamos a coger ahora un portal que tenemos aquí creo sí está aquí el portal y me parece que es este de aquí quiero pensar que es este si no pues me equivocaréis y ya está aquí tendría que salir a una cueva que es donde estaba cogiendo la piedra esta nueva que hay la andesita diorita y sí esta es por aquí esto estaba lleno no sé me dio por construir un portal donde lo construí y esto estaba lleno pues investigando por la cueva a ver si encuentro por donde es porque estaba lejillo uy 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 la cabeza creo que era por aquí era por aquí era aquí encontré esta encontré este spawner de esqueletos aquí vamos a construir una granja de esqueletos para conseguir los huesos que nos darán la para la la granja esta que vamos a hacer automática aquí lo que conseguí también lo he perdido tenía discos tenía ya digo yo en los baúles que yo tenía en casa tenía discos tenía las name tags tenía diamantes tenía tonterías varias tenía un montón de cosas que había conseguido pero que ya no tengo porque minecraft ha decidido borrar todo lo que tenía así que no sé vamos a hacer algo así para que porque tengo ahora el minecraft en inglés no lo sé tengo minecraft en inglés verdad no pues esto se llama stone vamos a seguir buscando vamos a seguir hablando de lo que está pasando de las cosas que hay si vamos hacia aquí uy si vamos hacia allá vamos a encontrar el bioma este super mega taiga en el que vamos a encontrar el pod sol pod sol que también he perdido vamos a hacer vamos a hacer una cosa vamos a poner una espada de diamante y vamos a ponernos botín 3 a ver si en esta snapshot tenemos esa suerte pues es el pod sol que también se me ha se ha desaparecido así que también me pondré con el creativo me parece lo más me parece lo más justo no ponérmelo todo pero si ponerme una una buena cantidad porque es que joder a ver según lo que he escuchado de esta snapshot o de estas últimas snapshot es que con botín tiene más probabilidad de que los esqueletos te den cabeza así que matando muy pocos pues puedes llegar a conseguir entre 5 y 10 matando muy pocos no lo sé no sé aquí son los los bugcillos los bugs de siempre que ya hemos hablado y hay otros iguales eh otra 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 cosa vamos al vamos al Dien y ya por último os enseñaré la zona de allí aunque el Dien es lo más épico eso ha sido otro file pero un file gordísimo ay 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 es que yo que sé yo que sé por eso he estado un tiempo sin subir nada a minecraft porque tenía que subir un vídeo por la granja de blazes tenía que subir otro por la lo que estamos lo que ha pasado aquí porque tampoco os lo he explicado no lo he hecho y no y no he subido ningún vídeo ay ahora veréis ahora veréis ahora veréis ya os podéis hacer una idea de lo que es después de esto eh mira a cambio el color del puntero veis lo que hay aquí pues aparte ya después de esto que tenía que hacer otro vídeo explicando lo de la granja de de Endermans tenía que tenía que hacer otro pues explicando que he perdido todo lo que tenía así que total una cosa llegó a la otra y mira aquí por lo menos no se ha perdido todos los cofres cuando cuando pasó eso solo se perdió lo que tenía eh lo que estaba bajo los chun cargados y eso era mi casa y mi casa y ya está todo lo demás pues está bien que dentro de lo que cabe pues mira doy gracias porque me han salvado esto pero así esto es una porquería eso no vale para nada a ver si estoy en si estoy en difícil pues bien hice esta granja de hice no hice esta hice una parecida pero la hice mal la hice como son de 42 bloques justo hasta a ver a ver a ver a ver uy eh eh ah no vale es por aquí son 42 bloques hasta aquí ay que no puedo bajar hasta aquí 42 bloques contando este que es lo que pasa que cuando cae el enderman caiga donde caiga va a caer en la red de esta en la diana y va a bajar lento y empezará a contar que cae desde aquí y cuando toque el suelo pues se quedará a uno de vida y a uno a medio corazón y con un toque le demos con lo que le demos eh morirán también podemos usar una poción de daño instantáneo que hará que muera que muera y rápidamente cambiamos una espada de botín y nos da muchas más perlas voy a quitar esto porque es que no quería que cayeran enderman por ahora para que y bueno y así también podéis ver que funciona veis cuando pisa el hombre este aquí pues caerá como esto no es muy eficiente porque veis esto es un anillo es como una sección pues para hacerlo más eficiente hay que ir haciéndolo hacia arriba veis como en esta he hecho por aquí una torre que es donde iré poniendo escaleras para que me indique por donde la tengo que ir haciendo este sería otro nivel y así conseguí últimamente hacia arriba que que es lo que pasó cuando grabé el capítulo este era el capítulo 25 eh el tercer capítulo 25 que grabé pero la granja no funcionaba y dije bueno para que voy a hacer que funcione para que voy a subir el vídeo si no funciona y voy a volver a hacerlo total borré los vídeos vuelvo a grabar haciéndolo bien y el y el Camtasia pues le dio por fallar le dio por fallar perdí los vídeos total que por por A o por B perdí este capítulo y entonces no pudisteis no pudisteis ver como lo hice así que dije pues bueno pues ya grabaré como hice esta granja porque lo fácil lo de esta parte os lo puedo explicar esos son fallos que también tiene la parte esta la puedo explicar muy fácilmente así que sin problema pero esta parte de aquí que es un poco entretenida pues si que os la voy a repetir así que la haremos por aquí haremos aquí arriba el mismo anillo que de aquí abajo volvamos al al 10 vamos por aquí no os puedo no os puedo enseñar que funcione porque ah y aquí hay uno bien aquí voy a deciros que no cae aquí muere y muere de un solo toque ya depende de la espada que tengamos cerca si la usamos si no la usamos vamos para la casa y volvamos al al liyo mira ahora ahora no puede ser una tontería la cagaría pero bien que ya le he cagado varias veces he entrado iba a probar lo de los aldeanos en otras versiones y funciona esto lo de los aldeanos no va a funcionar quiera o no quiera esto de aquí de los aldeanos no va a funcionar así que me he olvidado y de me he olvidado de ellos y vamos a ir al grano vamos a ir vamos a lo que vamos volvemos al nether y voy a enseñaros esa zona de allí esto no lo quiero para nada ahora que pero voy a tener que hacer un corte ahora veréis porque va muy de la mano con las versiones uy que la gaza me da entrar aquí va muy ligado a lo de las versiones así que bueno vamos a ver que tal va ya aparte de esto pues fue lo último que yo perdiera todo entonces no podía grabar no podía continuar no podía hacer nada si yo no os explicaba no os explicaba esto ahora aquí antes de entrar asegúrate de tener la 1.7.3 yo juraría que puse la 1.7.2 pero bueno vamos aquí ahora cierro veis que arriba pone la primera línea minecraft 14.05 vale pues ahora nos vemos pues ya estoy de vuelta con mucho lag con muchísimo lag pero ya estoy de vuelta y mira en la primera línea estamos en minecraft 1.7.3 para entrar a este portal para entrar en esta zona vamos a hacerlo con la 1.7.3 porque ahora veréis ¿qué ha pasado aquí? no me jodas vale es con todo esto de los cambios yo espero que no afecte mucho ¿veis? se me ha vuelto a a limpiar el esto es otro problema de las snapshots que hay que tiene que arreglar se borra todo todo ¿veis? ahora sigo con el cambio pues bueno le damos aquí encendemos esto y este botón es para apagarlo que lo apagaremos después y vamos a entrar a este precioso mundo lleno de lleno de girasoles y vamos a entrar a la casa de Ramoncín por favor no molestar vamos a entrar a la casa de Ramoncín también han desaparecido estas flores cosa que no entiendo mucho porque son estas dos de aquí y aquí está nuestro Ramoncín Ramoncín que bueno pues solo por un guiño aquí es por hacer una casa esto no no tiene nada de especial esta casa de aquí el Ramoncín no para de dar vueltas porque aquí tengo una granja de aldeanos clásica las que funcionan hay un aldeano pequeño y me ha asegurado de que funciona y en la 1.7.3 si funciona así que no sé dije mira voy a coger el portal me lo voy a llevar a un lugar lejos que en el que cargando chunk de manera normal pues no me no me desaparezcan no me joda la granja hombre la cosa es que si yo me acerco aquí por cualquier motivo yo me acerco porque me empiezo a viajar me acerco aquí jodo la granja por bueno la jodo durante el momento en el que yo estoy sin el nada da igual o sea si yo quiero que esto funcione tengo que estar en la 1.7.3 que voy a estarlo cuando yo esté aquí con estos aldeanos vamos a hacer una granja de hierro cuando haya muchos aldeanos vamos a hacer una granja de hierro aquí y funcionará cuando yo esté aquí en la casa de Ramoncín esperando que será pues hombre cuando esté con este me parece que como están los aldeanos a mi no me hará caso no lo sé vamos a probar a ver vamos a ponernos game mode 1 por si no me ataca y me muerde ahora mismo me está haciendo focus no sé por qué por alguna extraña razón vale va por mi viene por mi si viene por mi ay no hijo de puta anda no que matáis que habéis matado a Ramoncín Gargamito y Tobias malo han matado a Ramoncín da igual volveré a poner un Ramoncín en otro momento me hizo gracia lo de Ramoncín entró cogí una name tag del creativo y lo puse así que volvamos aquí no puedo entrar en la 1.7 tengo que esperar a entrar aquí para estar en la 1.0 para estar en la última snapshot a ver ahora vais a ver que va a pasar me voy a poner ay uy cuánto ya está aquí hay que darle dos veces ya está vamos a coger esto y vamos a hacer esto así esto es un experimento a ver cómo va la cosa tengo todo el inventario lleno así y me voy y aquí está esto y aquí está esto voy a salir y voy a volver a entrar ya es la última snapshot hasta ahora y ya finalmente ya estamos aquí de vuelta por lo que veo aquí no veo ya no hay ningún problema a ver no se ha borrado nada al cambiar de la de atrás hacia adelante no ha cambiado nada así que no entiendo por qué pasa ni cuándo pasa pues eso que el portal también debe de estar sin cargar cuando cuando cambias la versión y ya está aquí salen muchos cerdos de vez en cuando cosa que me asusta las blablablablablablablablablabla las maquinitas estas ay se ha salido una consola la no voy a decir estos carteles no son los carteles los cuadros o los marcos los item frames se salen se rompen desaparecen así que los he mandado a tomar por culo porque no los quiero para nada y ya bueno ya por acabar así nada más que por contaros una anécdota por contaros una pequeña anécdota necesitaba para la granja de enderman necesitaba uy esto estaba así para la granja de enderman necesitaba un no lo voy a decir joder hilo de araña necesitaba hilo de araña así que me vine aquí y como tenía encontré esa última vez que estuvimos es el principio del del mapa cuando estuvimos por aquí como encontré tantos spawners pues y había aquí uno justo al lado de casa de casa de del portal bueno del portal de donde hicimos el nido pues lo que hice fue apañar esta parte quitar las antorchas y pegarme y pegarme con la espada con las arañas con la espada de botín antes de perderla antes de perderla y bueno y ya está si ahora tiramos por aquí pues vamos a ir a la granja de zombies que que también tenemos que apañarle algunas cosillas porque como sabéis antes en minecraft cuando para que un mob te diera te diera cosas pues tenías que matarlo tú no o sea antes te daba cosas siempre cuando lo matabas pero le cambiaron en una de estas en nachos le cambiaron a que solo si lo matabas tú pues bueno eso ya lo han vuelto a cambiar así que volveré a hacer lo de lo de las pociones automáticas que lo borré porque como no funcionaba pues dije pues para que lo voy a tener y y ese ay cállate cállate esto juega con fuego no ahí morir y y bueno y ya está bueno apañe creo que esto no lo viste que apañe un poquito por aquí las cosas vamos a ver si aquí vale aquí tampoco se han borrado ay 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 armadura armadura y armadura eh bueno y aquí algunas cosillas que que fui apañando por aquí por ejemplo fue con esto eh esto en verdad no sé este para que era no este ya no vale para nada vale pues fuera si no vale no vale esto es para abrir la puerta de arriba ahora mismo está abierta por eso está hacia abajo porque cae y ahora está arriba porque está cerrado vale tuve que cambiarle un montón la palanca esta estaba antes aquí que lo sabéis pues para cambiar de aquí allí pues he tenido que hacer un buen sistema de de resto un montón de a ver me parece que la palanca está aquí o donde está no sé donde está la palanca a ver como empieza todo me gusta quiero verlo vale está aquí la palanca está ahí aquí la palanca está aquí creo que he quitado algo que no debería haber quitado esto le da corriente la palanca le da corriente a este a este bloque que le da aquí que le da a este esto se podía lo podía haber hecho si podía haber hecho todo así y ya está que es lo mismo total que hice un montón de movimientos por aquí que no lo grabé no lo grabé porque me será aburrido y total como era solo ese cambio tenía que dar un montón de vueltas y ya está el capitulín se va a quedar por aquí porque ya no aguanto más ya no ah o eso bueno si os puedo comentar otra cosa a veces la la esto pues se rompe se rompe porque este motivo de aquí veis muchos zombies ahora aparecen montados zombies pequeños aparecen montados sobre pollos que pasa cuando aquí hay más de 4 o 5 pollos que los zombies no suben y no hay forma de hacer que suban nada más que entrando aquí por aquí y matándolo es la única forma que hay para matar a esos pollos pero nada es lo que hay son los nuevos cambios ahí va a haber problemillas pero ya está y si lo que quiero es experiencia porque los zombies dan experiencia y solamente experiencia tengo la granja de blazes que dan mucho más y si no pues la granja de enderman que también dan mucho total que aquí vamos a dejar el vídeo si estoy poniendo cosas con el creativo no me importa después de todo lo que ha pasado y ya está vamos a dejar el vídeo ya por casa por allí teníamos la granja de aldeanos no he hecho ningún cambio estaba pensando traerme todos los aldeanos por el nether como hice al principio como hice aquella vez pero ya preparando pero ya preparándome algo serio y algo bueno algo serio preparando una buena preparando un buen lugar para los aldeanos digo aquí esto que cogí estuve cogiendo tierra tierra, arena y ya está aquí los aldeanos pues van a sufrir un poco así que vamos a ponerlos en pacífico porque si encima ya hay pocos aldeanos si hay pocos aldeanos y encima me los matan no ¿verdad? ¿cómo que no? ¿y aquí? ¿por qué están tan rotas las puertas? estos son los zombies los que rompen las puertas joder de puta habrá como 200 aldeanos menos había un montón total aquí estaba pensando yo en ponerme la 1.7.4 para que fueran los aldeanos para que lo vieran bien a ver si hay alguno que me haga bueno parece que por aquí todavía no esto es el ¡eh! no huya joder ¿habéis visto como corre? ¿habéis visto como ha corrido? joder pues nada que vamos a dejar el vídeo por aquí que muchas gracias por estar que me digáis que hago con la serie que si os importa que coja con creativo las cosas que he perdido todo o empezar de cero eh ponerme una armadura nueva o un algo así esto porque está esto porque está así ¿por qué hay luz aquí? no lo entiendo primero porque hay luz primero porque hay luz y después porque no lo entiendo muy bien porque hay luz vamos a tío que cosa más rara tiene esta última Nacho de verdad tiene demasiados problemas fallos ¿sí? eh parece que se oscurece ¿no? no es como yo que sé parece que la luz está por aquí pues lo dicho que me digáis por comentarios que hago con la serie si me cojo una equipación completa de diamante algo de diamante algo de hierro pero muy poco algo de resto cosillas así para volver a empezar porque es que así no puedo hacer nada pues lo dicho que muchas gracias y que hasta luego